La operación IEDRA realizada este viernes en Comayagüela y el municipio de Santa Lucía arrojó sus primeros resultados con la detención de un hombre al que se le decomisó supuesta marihuana. De forma preliminar se informó que dentro de una de las cinco casas allanadas en la colonia Centroamérica se logró la detención del sospechoso identificado con el nombre de Samuel o el alias de Sammy. También en esa vivienda se encontraron algunos recipientes con supuesta marihuana almacenada entre otros objetos utilizados en el consumo del alucinógeno. Sin embargo, familiares sostienen la inocencia del detenido. No entiendo cuál es el motivo porque yo estoy asustada ahorita que me dijeron. ¿Sacaron una bolsa de ahí y quedarán en contra? Desconozco totalmente porque yo acabo de llegar y me vengo dando cuenta, no sé, la verdad que no sé, pero no creo porque son psicólogos. ¿Directamente la lucha contra el narcotráfico dice que este podría ser un centro de distribución de drogas? ¿Ustedes mienten toda esa situación? No, son psicólogos educados. Aquí he tenido más que 25 años de vivir aquí. Toda la vida de los policiales. ¿La profesión de ellos? Bueno, mi hermano estuvo en la universidad, ahorita estaba sacando cursos de lengua. Mi tío, él es un segurador pariente de lenguas de la UCH. Él trabaja, vende con mi equipo, con mi abuela y todo ahí en la... ¿Y su abuela vive aquí? ¿De dónde cree que vengan estas acusaciones que aquí hay un centro de... No, a la gente, la gente que no haya que hablar. La gente que no haya que hablar hace ¿Será por envidia entonces? Podría ser porque... No sé que sea su padre. No creo, pues no creo. Yo no creo, hermano. La gente gana de... ¿Cuáles son los nombres de ellos que están así detenidos ahorita? Pues no sé, no sé quiénes están ahí. ¿Quiénes viven ahí? Sí, señor. ¿Quiénes viven ahí? Su abuela vive ahí también. ¿Ahí está ella? No sé, yo no sé quiénes están ahí. ¿Samuel, no sé quiénes están adentro, no podría decir? No sé, yo no sé quiénes están ahí, no sé. Yo estoy asustada de la gente. Me conozco. No sé. ¡Suscríbete al canal!